Es necesario que todos tuviéramos uno, porque el gel antibacterial sí evita que nos llevemos el virus a la cara y el cubrebocas como tal, pues tan solo no nos sirve como de mucho si no tenemos ese contacto. Entonces, tan solo es así, súper fácil. Basta la gota y la volvemos a abrochar. Y ahí puede andar todo el día, no se riega, ni se sale, ni mancha, ni nada. Y así ya no se nos olvida el gel en casa.